¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una preocupación constante en la población que se traduce en llamados de atención en las redes sociales y que nos llegan a nuestro departamento de prensa son las informaciones de posibles presuntas desgracias de San Antoninos y San Antoninas y quienes residen en nuestra provincia. Pero lo que llama la atención que son adolescentes o presuntas desgracias infantiles como lo llama la PDI que se refiere a personas menores de 18 años. Queremos saber cuál es el protocolo que la Policía de Investigaciones tiene para recibir este tipo de denuncias y qué tan importante es o el factor de las redes sociales sobre estas presuntas desgracias. Pero antes de conversar con nuestro invitado de este contacto quiero contarles por ejemplo algunas estadísticas. El año pasado, 2022, por ejemplo, de enero a marzo se presentaron 32 órdenes de investigación de las cuales 7 correspondían a órdenes de personas infantiles, es decir, menores de 18 años. Y justamente el mismo periodo de enero a marzo del 2023 ya van 34 denuncias y también 7 corresponden a presuntas desgracias de carácter infantil. Bienvenido Ricardo Castillo, su prefecto de brigada de homicidio de San Antonio a Canal 2 y Chilena FM. Nos gustaría que nos explicara el protocolo para que la población tenga información. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuánto hay que esperar para poder denunciar la desaparición de una persona? Hola, buenas. Bueno, respecto a lo que me consulta, efectivamente la brigada de homicidio de San Antonio es la encargada de diligenciar todos estos procedimientos por presuntas desgracias que es la provincia. Y como policía de investigaciones mantenemos un protocolo respecto a este trabajo de investigación y lo antecedente necesario para dar con el paradero de estas personas. Actualmente, como usted lo señala, casi el 15% de las órdenes de investigar y procedimientos por presuntas desgracias que mantenemos o que se trabajó durante el año 2022 correspondían a presuntas desgracias infantiles. En ese sentido, también tiene, si bien existen antecedentes de la incidencia de las redes sociales en la salida de estas personas de su domicilio, tiene gran influencia respecto a esto. Y es importante que los padres de estos menores tengan un control respecto a la información que estas personas están recabando de estas redes sociales. Claro, perfecto. Algo también que me gustaría enfatizar con usted es cuando se encuentran, sobre todo a menores de edad, que también hay otro procedimiento y se empieza a investigar también la vulnerabilización de derechos de los padres. Porque cómo es posible que un menor de 18 años, estamos hablando de 11 años, 10 años, abandone su hogar, incluso se dirija a otras ciudades, comunas o regiones. Bueno, efectivamente, dependiendo de la edad del menor y las circunstancias que tiene su desaparición, son los antecedentes que se informan al Ministerio Público. Y si no es competencia del Ministerio Público, o al Tribunal de Familia. Y esos son todos los antecedentes que como policía nosotros entregamos del resultado de nuestra investigación. Y ahí es las medidas judiciales o de protección que se pueden tomar en algunos casos. ¿Se puede prever en el interior de la familia, quizás alguna, con la experiencia que tienen ustedes al encontrar a estas personas, sobre todo adolescentes, algún indicio de que se está preparando, por ejemplo, una escapada de manera voluntaria? Porque hasta el momento tengo entendido que no hay ninguna denuncia por un presunto o posible secuestro. Bueno, efectivamente, en primera instancia, la familia, cuando tiene antecedentes respecto a la desaparición de un miembro de su familia que es menor de edad, inmediatamente presumen que podría ser un secuestro si es que han tenido contacto con otras personas. No obstante, en el desarrollo de la investigación, esas situaciones se descartan inmediatamente considerando los días previos de este menor en el domicilio. O sea, poner atención en el que estar preparando, apartando alguna mochila, algunas comunicaciones, más o menos, a escondidas de los adultos. Esas son señales que nos pueden indicar que este menor puede estar tratando de planificar una salida de su domicilio, considerando también algunos problemas familiares que puede tener el interior del núcleo del hogar. Claro, porque también lo conversamos fuera de cámara, que las personas adultas, sobre todo mujeres, en oportunidades, ustedes han encontrado que la motivación incluso puede ser violencia intrafamiliar, que mujeres escapan, digamos, de sus hogares por vivir este tipo de situaciones complicadas. Efectivamente, en algunas situaciones se ha constatado un hecho de violencia intrafamiliar que deriva en la salida de una de las personas del domicilio y que a su vez estas mismas personas salen sin avisar dónde van a estar a fin de que no sean ubicados. No obstante, teniendo la orden de investigar, la Policía de Investigación igual va a realizar las indagatorias a fin de dar con su paradero. Bueno, muchas gracias por darnos esta parte de su jornada laboral y darnos estas informaciones tan relevantes. Quiero recordar lo que decíamos al inicio de este contacto. Desde marzo, enero hasta marzo de este año en curso, ya van 34 órdenes de investigación por presunta desgracias y 7 corresponden a infantil, se refiere a menores de 18 años. Recordar también que a través de la página web de la Policía de Investigaciones siempre están disponibles las campañas audiovisuales que recomiendan, entregan algunos tips y dejan también la oportunidad para que la comunidad tenga acceso a toda la información al respecto. Por lo tanto, los invito a todos ustedes a que ingresen a la página oficial de la Policía de Investigaciones para tener toda la información que ustedes requieren, sobre todo en temas de presuntas desgracias. Adelante ustedes a los estudios.